José María Fernández Galeano es concejal de Hacienda y personal en el Ayuntamiento de Baeza. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Acaban ustedes de adjudicar el servicio de estacionamiento regulado y controlado por horario en Baeza. Recientemente, el pasado día 28, se reúne la mesa de contratación, abre plicas y adjudica. Así es, sí. Realmente se hizo en su momento un pliego de condiciones que regulaban, entre otras cosas, la forma de valorar las ofertas que se presentaron. Entonces, se han presentado cuatro empresas ajustándose al contenido de los pliegos. De hecho, nadie ha sido descartado, ningún candidato, y por tanto no se ha excluido a ningún licitador, porque han presentado la documentación administrativa y la técnica correspondiente. Y, bueno, hemos tenido cuatro empresas que se han presentado a este contrato, que son AUSA, Estacionamiento y Servicios S.A., CETEX, APARC y S.A. y Servicios y Gestión AVISC, que son la Asociación de Baeza en Industria, Servicios y Comercio, S.L. Entonces, en el pliego se recogían tres criterios de adjudicación, eran varios criterios. El que más pesaba era la oferta económica más ventajosa, que tenía un valor final de 50 puntos. Luego había otros 20 a la solución técnica que aportara la empresa. En este aspecto se ha desmarcado AVISC en el sentido de que ha dado la opción no de cuatro, digamos, zonas de ticket, desprendedoras de ticket, sino opcionalmente una quinta. Y un último criterio, que era de la armonización con el entorno, que valía 10 puntos. Entonces, a la vista de un estudio, un estudio técnico, que elabora la tesorera en la parte económica, la arquitecta técnica en la parte urbanística y demás, esta comisión, que forman cinco personas, aquí está el secretario, está el interventor municipal, un técnico, una persona que actúa como secretaria de la mesa y un concejal, que es el de tráfico, pues deciden, en función de la propuesta que se propone por los técnicos, adjudicar esta concesión a una empresa, en este caso, de las cuatro, Servicios y Gestión AVISC. Que es la única, yo creo, de las que participan que no tiene experiencia en la materia. Bueno, ellos ahora mismo, efectivamente, los otros son gente que se dedica expresamente a esta cuestión, en tanto que AVIS, pues bueno, una asociación baezana, industria, servicio y comercio, que mira por dónde, casualidades de la vida, a través de unos estudios que en su día encargaron, de movilidad, de tráfico, de problemas del estacionamiento en el casco urbano, pues detectaron que una parte del problema de aparcamiento y, por tanto, de gestión en sus negocios, la zona centro, la zona más concurrida, venía por el mal uso que se hacía de un espacio muy pequeño en el centro, a nivel de aparcamiento, que apenas había rotación. Entonces, la solución que pensamos que era lógica, era sin agobiar esos espacios, es decir, sin reservar totalmente esos espacios como zona azul, sino definiendo muy concretamente aspectos concretos, pues creo que en total, en cinco zonas, eran 103 plazas de aparcamiento, sabiendo que podíamos haber reservado 200, 300, ¿no? Entonces, ha sido una cosa muy concreta con la idea de favorecer esa rotación. ¿Ciento y pocas plazas de aparcamiento? 103, creo eso. ¿103 en cinco zonas en concreto de Baeza? ¿Cuáles serán estas zonas? Bueno, las zonas son, pues mira, en la proximidad del juzgado y del registro de la propiedad, en la proximidad de lo bajo del paseo, tengo también una zona de negocio, también en el propio centro del paseo, en la zona del mercado, en el mercado de Abasto, del Compañe San Francisco, y otra en la zona también de la calle San Pablo, una calle peatonal, también hay cantidad de instalaciones de centros bancarios y también algún que otro centro comercial. Ahí, básicamente, es donde hemos centrado la definición de esta zona azul. ¿Ustedes que suelen consultar a la ciudadanía, por ejemplo, en materia de presupuestos, ya lo están haciendo ahora, hablaremos más adelante, también tantearon el interés por esta iniciativa de los baezanos, o pueden pensar que se trata de una medida recaudatoria más? No va a ser recaudatoria porque, te comento, el Ayuntamiento de Baeza, por esta cuestión, no percibe más que el canon de la concesión, canon anual. Es un canon simbólico. Quiero recordar que en el pliego estaba en 10.000 euros, no recuerdo bien, y la oferta que presenta la empresa que gana es de 15.011 euros. Por tanto, no es una forma recaudatoria, como comprenderás, con 15.000 euros no se pueden hacer grandes cosas. Lo que se pretende, y la prueba más palpable de la Tiana, es que se presenta la propia Asociación de Comerciantes. Se pretende dar un poco cauce a esa petición, hacer esta prueba, y ver qué tal funciona y qué experiencia se toma. Como además concurre, aplicando criterios técnicos, que precisamente uno de los grandes impulsores son los que van a ser los concesionarios de este servicio, pues mira, nunca mejor opinión ni mejor traslación de esa opinión a los concejales, al equipo de gobierno que esté en cada momento, que a los propios interesados, que son los comerciantes. Me gustaría saber más sobre uno de los criterios que se han establecido para baremar las ofertas presentadas, lo de la adecuación con el entorno. Bueno, son criterios del que menos peso tiene, te digo que sobre los 80 puntos tiene 10, pero estéticamente, por la zona donde se ubican, pues ya te digo, una por las proximidades de lo que era las antiguas carnicerías que se trasladaron a las Fuentes de los Leones, que ahora son palacios, vamos, son la sede de los juzgados, en la otra, en la proximidad de la Plaza de Cambio de Lorza, que es la parte de atrás de la iglesia de San Pablo, del Palacio de los de Lorza, es decir, hay una especial sensibilidad con que la apariencia no sea una especie de robot, de todas maneras, es muy difícil. De hecho, a la hora de valorar, si me voy a la mesa, a la propuesta de la mesa, te puedo decir que han sido adremadas en 5, 5, 7 y 5, y que la única que sale con la diferencia de adremada de dos puntos no ha sido la empresa que se queda con el contrato, la que una propuesta de mejora, de adecuación al entorno, era CETEX a Parqui, que no ha sido la que en la suma total de puntos ha salido ganadora. ¿Para la adjudicación definitiva tiene que pasar la oferta por el pleno? No, este pliego simplemente se aprobó en su día y el órgano de contratación, por razón de la cuantía, es sencillamente una firma del alcalde y ya está. ¿Por tanto, cuándo puede empezar a funcionar este regula? Bueno, la agilidad va a depender de Avis, es lo que hablábamos antes, el hecho de que no sea una empresa que se dedique a este concreto campo hace que no tengan el material quizás a la vuelta de la puerta, en tanto que esta otra empresa que presta servicio en distintos municipios, pues seguramente sí lo tienen. Entonces, serán ellos los que tengan que marcar un poco el tiempo. Yo imagino, y era un poco la idea que queríamos, que pudiera estar en este mes de noviembre todo puesto ya en marcha para ver si en diciembre podían iniciarse, sabiendo que es un mes especialmente de festivo, de actividad comercial, de fiestas, y que pudiera ser un perfecto momento de inicio para comprobar cómo funciona. El mes de enero ya sabemos que a partir de los reyes, pues la aceituna lo paraliza todo y lo deja al pueblo sumido en ese letargo que llega casi hasta marzo. ¿Tiene especiales dificultades de estacionamiento en la ciudad de Baeza? Pues mira, según este estudio que te comentaba, que no pertenece a la legislatura del Partido Socialista, pero bueno, a partir de ahí se han hecho otros estudios internos, la paradoja es que uno de los grandes problemas que establecen los comerciantes es que no hay nivel de rotación, y la gente que llega aparca y no lo retira. Claro, el estudio aquel demostraba que el 70% de las plazas eran los propios comerciantes los que lo cubrían. Es decir, si tú tienes una oficina bancaria, trabajan cinco personas y las cinco llegan con un coche, pues realmente te están saturando toda la inmediación de esto. Y no es un pueblo que necesite de verdad desplazamientos, porque es un pueblo que está todo cercano, pero los hábitos que todos vamos adquiriendo son estos, de ir con el coche a por el tabaco, a por el periódico, a cinco minutos de andando, llegarías, pero vas con el coche. No hay otro problema que el que origina la propia inercia en la que se ha entrado, pero que con este tema, me imagino, cambiará en parte. ¿Recogerá condiciones especiales para los residentes? Esa es una propuesta de mejora que, efectivamente, Avis, en el pliego, introduce, que es la posibilidad de que los mismos comerciantes establezcan una especie de pase, de bonos, como le llamamos, a sus clientes, para que durante ese tiempo no compute efectos. Es la ventaja que tiene esta oferta, porque ellos son los que lo gestionan, a nivel de recaudación, y ellos verán cuál es su límite. A nivel de lo que ingresan cada mes, podrán ser más o menos flexibles a la hora de establecer bonificaciones a clientes de cada establecimiento. Es una forma también de fidelizar clientes al comercio baezano. Decíamos que están ustedes reuniéndose con los vecinos, porque están trabajando en la confección de unos nuevos presupuestos para el año 2011, será el último ejercicio económico de este equipo de gobierno, esta corporación municipal. ¿Qué recogen de los vecinos? Porque de momento lo han venido haciendo así, de forma de participativa. Sí, el procedimiento siempre es el mismo. En su día establecimos el criterio de hacer presupuestos participativos. En este mundo cada vez está más complicado el tema asociacional y participativo, cada vez hay menos implicación en general, en cualquier tipo de actividad. Pero la fórmula que tenemos es citar por barriadas, con cartas, con... En fin, hacemos toda la movilización que podamos a niveles de calle y se recogen las peticiones de los vecinos de cada barrio. Peticiones que en muchísimos casos son las básicas. La gente quiere tener una ciudad limpia, sin muchos baches, en el que cuando una farola se funde se arregle. Necesita el día a día. Una petición es muy sencilla, no te piden palacio de congresos, te piden que le cubras sus aspiraciones básicas. Y a partir de ahí se hace un punto de partida. Entonces nosotros creamos siempre partidas de mantenimiento, de viales, acerados, de temas de planes trienales, que es lo que tenemos en marcha, planes trienales de mantenimiento de acerados y de viales. Y luego, a partir de ahí, en función también, que es un problema que tenemos siempre, la manida, falta de suficiencia de la administración local, en función de lo que nos va viniendo, o tenemos opciones de recibir, tenemos que ir armando otros temas complementarios. Sabemos siempre que hay planes provinciales de obra y servicios, cuyo fin normalmente en todos los municipios viene siendo arreglo de viales, reforma estructural de viales, pero a nivel de reuniones de barrio, lo que se plantea casi siempre tiene que ver mucho con el mantenimiento, con temas de jardines, de limpieza, de una adecuada iluminación de la zona, que los parques infantiles estén presentables, que los jardines estén presentables, básicamente es que haya seguridad. ¿Aprobar este mismo año esos presupuestos? Bueno, va a depender de varias variables. En principio, en un año de elecciones, porque tengamos en cuenta que las elecciones son el 22 de mayo, teniendo en cuenta cuando entra en vigor un presupuesto, un presupuesto necesita pasar por pleno, someterse a información pública 30 días, y la información pública es mediante publicación en boletín, y si no hay alegaciones, si las hay, resolver en otro pleno, y si no las hay, entraría en vigor, tras su publicación. Unos plazos legales que hacen, obligan, a que prácticamente tuviéramos ya que tener presupuesto para aprobarlo. No es el año de la elección el más óptimo, teniendo en cuenta que la ley permite una prórroga, cuando al final del ejercicio y al inicio del siguiente, prorrogando los presupuestos por sus créditos iniciales. En esta cuestión, nosotros sí que podemos presumir, en nuestro año de gestión, sabiendo que el primer año nos encontramos con un presupuesto prorrogado del Partido Popular, del año 2006, pues podemos presumir de que hemos aprobado tres presupuestos. Hemos aprobado 2008, hemos aprobado 2009 y hemos aprobado 2010. El presupuesto de 2010 nos puede perfectamente permitir, en este periodo antes de las elecciones, funcionar con él. Y probablemente lo que hay que tener es el trabajo realizado para, a la vista del resultado electoral, aplicarlo con estos plazos lo más ágiles posible. ¿Un presupuesto que qué grado de ejecución tiene? Porque es una manera también de ver qué respuesta a las demandas de los ciudadanos hay. Pues mira, efectivamente. El grado de ejecución depende, en enorme medida, de lo que estábamos hablando antes. Es decir, las partidas de mantenimiento, de conservación, de jardines, las básicas, el gasto de personal, el gasto corriente, son gastos perfectamente predecibles, que están controlados y se ejecutan cada año prácticamente al 100%. En cuanto a la parte de obra pública, que depende de la subvención de otras administraciones, eso siempre hay más deviaciones. Y es muy sencillo de entender. Hace poco recibimos dos o tres resoluciones en materia de arreglo de caminos, pero las resoluciones desconocen que en diciembre comienza la campaña y en diciembre, enero y febrero no te pueden meter a arreglar caminos. Consecuencia, porque están llenos de agricultores haciendo su trabajo. No pueden meter maquinaria pesada porque sería el escándalo. Entonces, aunque tengan unos plazos, las hemos recibido a los finales del verano, no nos queda más remedio que aplazar su inicio. Entonces, estamos tratando de terminar dos y dejar los tres para después de la aceituna. Eso, lógicamente, son al final del año, cuando liquidas el presupuesto, ese capítulo de inversiones, en esa partida no estará ejecutado en esas obras, como es lógico. Y tiene la lógica que te acabo de explicar. Recibe una subvención en septiembre, te dan un plazo de ejecución de seis meses y dices, fenomenal, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Si la maquinaria que tenemos es la que tenemos y no podemos trabajar todo a la vez. Hubiéramos deseado que las resoluciones no hubieran sido más escalonadas porque llevábamos detrás de ellas desde el principio de la legislatura. Pero bueno, ya que están aquí, la haremos y la aprovecharemos, lógicamente, en ese concreto apartado originarán falta de ejecución, que son desviaciones, que se incorporan al año siguiente y se tendrán que ir ejecutando en el año siguiente. Ya que están aceptando las subvenciones. Es época de presupuestos, está conociendo en los últimos días los presupuestos provincializados para la provincia de Jaén de la Junta de Andalucía, en las últimas semanas los del gobierno central para la provincia de Jaén también. Estamos comprobando los recortes que sufren las cuentas del Estado y de la Junta de Andalucía. ¿En el caso de Baeza también ahora recortes? Nosotros lo que tenemos comprometido y que va en marcha, que eran los grandes proyectos que al inicio de la legislatura se pusieron sobre la mesa. Eso, de hecho, está caminando con esos procedimientos lentos. La tramitación de procedimientos es lo más lento, sin embargo, los plazos de ejecución de obra son los más rápidos. En concreto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Baeza está en plazo, va a terminarse antes de que finalice esta legislatura. De hecho, el boletín de la Junta del día 28 pone el plazo de presentación de ofertas para el tema del mercado y el tema del apeadero de las estaciones de autobuses, la estación de autobuses, que es como la llamamos, aunque legalmente, todo esto se llama estaciones legalmente apeaderos, me da igual, lo importante es que eso va a ir adelante, y el colegio, el colegio Ángel López Salazar, también probablemente para el mes de enero o febrero puedan iniciarse las obras. Eso no tiene incidencia en estos nuevos presupuestos y es lo que a nosotros, de verdad, nos tenía preocupados. Temas que forman parte de la gestión de nuestro programa electoral que se han ido atrasando y lo que al menos veremos en estos tres, cuatro últimos meses de legislatura será el inicio de la obra y esperemos que, como la obra es nuevo normalmente, tiene un plazo de ejecución de 12, 14, 15 meses, pues están ahí, está el gasto comprometido y garantizado. Eso es lo que más nos preocupa. A nivel de gasto presupuestario del Estado o de la Junta, pues sabiendo que estamos en un escenario de crisis, pero bueno, somos la provincia que per cápita más inversión va a recibir a nivel económicamente, a 500 y pico euros por cabeza. Se reduce en un 6% respecto de otro año, pero bueno, en este escenario de crisis es más que razonable. Todos tenemos que arrimar un poco el hombro y cuando se reduce en gasto en todos los conceptos también. No obstante, somos la provincia que más dinero recibe por cabeza. El próximo 22 de mayo habrá elecciones a los ayuntamientos de toda España. Hace unos días estaba aquí Leocadio Marín y confirmaba que efectivamente concurrirá. Si su partido se lo pide, se lo solicita como cabeza de lista para ser elegido a la alcaldía de Baeza, él reconocía que estaba agobiado, pero no cansado. ¿Lo ve fuerte para afrontar una nueva campaña electoral, un nuevo mandato en su casa? Lo veo muy fuerte. Leocadio Marín es un animal político. Y la misma situación que él vivió, de ser uno de los políticos más jóvenes o el más joven de España, siendo los distintos cargos que ha tenido, el presidente de Diputación, el gobernador de Ville, él ha nacido para esto. Y él, a pesar de que el escenario que se ha encontrado en Baeza, con una deuda galopante, tanto con las entidades bancarias como con los proveedores, con una presión absolutamente aficiante. Pero bueno, él vive para esto, no cobra un duro en las arcas municipales y lo hace realmente por amor a su pueblo, porque el reconocimiento de los alcaldes de hoy y en las fechas que corren es dudoso. Es dudoso porque hemos llegado a una sociedad más demandante de servicios que amiga de soportar su coste. Es decir, si tú te vas a un país escandinavo, la gente entiende que el 80% de presión tributaria que soportan lo hacen porque tienen una educación gratuita, sanidad, dental, de óptica, de guardería, y lo hacen con más o menos gusto, pero tienen esa cultura. Y aquí la cultura realmente es la de exigir servicios y en muchos casos la de no estar conforme con lo que cuestan los servicios. Los servicios, por desgracia, si queremos en un pequeño municipio como es Baeza dar servicios de calidad de todo tipo, desde seguridad ciudadana hasta arreglo de caminos, todo eso vale dinero. La prueba la tienes en un último polígono agrícola que hemos inaugurado con la ayuda del 50% prácticamente con los agricultores y tenemos una demanda judicial. Cuando la mayoría de los agricultores en ese polígono impidieron al alcalde que se implicara. Entonces realmente eso es un poco los insabores que te llevan. Pero realmente yo veo a lo que ha dicho con fuerza para estar muchos más años al pie y al timón de este barco sabiendo que la hacienda local en esta legislatura, y ahí está la cifra del Ministerio de Economía y Hacienda que veía yo esta mañana, de evolución de los ayuntamientos de España por tramos de población, pues están pasando una situación desesperada, con remanentes de tesorería negativos en todos los tramos, salvo los de menos de 5.000 habitantes, porque claro, somos municipios que vamos prestando muchísimos servicios. En Baeza prestamos 8 centros de servicios sociales que tenemos en marcha. Y eso pesa, y tenemos un patronato de deportes que pesa porque presta una cantidad de servicios impresionantes. Y tenemos muchos ámbitos en los que a lo largo de las distintas corporaciones se ha llegado, pero que no tienen esa suficiencia económica de la que habla la ley y que por tanto nos dejan en una situación simple de déficit. ¿Sería capaz de señalar a un candidato o candidata o a un sucesor o sucesora del Ocadio Marín en su caso? Bueno, yo el sucesor o sucesora del Ocadio Marín tiene una regla de juego muy sencilla. Hay unos estatutos, este partido se distingue además porque funciona muy democráticamente, se propone por la ejecutiva local, sigue sus pasos, se lleva a la asamblea. Realmente yo te puedo decir que yo no estoy en ningún órgano del partido, llevo la concejalización de personal, pero realmente no estoy en ningún nivel de ejecutiva, ni municipal, ni provincial. Y por tanto será lo que el colectivo de afiliados de Baeza proponga. Es verdad que el Ocadio tiene una figura muy preeminente y me imagino que en su momento él también tendrá que hacer el esfuerzo de presentar en sociedad, digamos, cuando llegue su momento a la persona que pueda llegar a ser candidata o candidato a la alcaldía de Baeza. Pero bueno, ahora mismo la realidad sólida es que tenemos un alcalde muy sólido, un alcalde que necesita este municipio en las situaciones que vivimos tan duras, porque la gestión y el coste cero que para Baeza ha supuesto tema travesía, tema ayuntamiento, tema apeadero, estación de autobuses, tema nuevo mercado, tema cuartel de la Guardia Civil, son muchos millones de euros, muchos millones de euros que era imposible aspirar a nivel de arcas municipales a atender. O sea, al coste cero no le han costado nada a los vecinos de Baeza. José María Fernández Galeano, ha sido muy amable, gracias y buenas noches. Gracias a ti y buenas noches a todos. Gracias.